Música ¿Cómo quieres lucir después de los 60? Asiste a la Expo Vivir Sin Límites. Aprende sobre los programas de atención integral para los adultos mayores. Te esperamos en el Palacio de Cristal. Malecón Simón Bolívar y Avenida Almedo. El 17 y 18 de octubre. Desde las 10 horas hasta las 18. Entrada gratuita.